Hola, soy Michelle Bege y este es un vistazo a algunas de las historias que están ocurriendo en América Latina ahora. Pero primero, nuestra trivia de noticias. ¿Cuál de estos tres grandes torneos de ciclismo no ha sido conquistado por el ciclista colombiano Egan Bernal? Tendremos la respuesta más adelante. La prensa mexicana se enfrenta a amenazas cada vez mayores. Este domingo fue asesinada en Tijuana la periodista Lourdes Maldonado. Esto ocurre menos de una semana después de que el reportero gráfico Margarito Martínez fuera asesinado a tiros y días atrás otro reportero, José Luis Gamboa, fuera apuñalado fatalmente. Hace tres años Maldonado se había levantado en una conferencia de prensa con el presidente de México para decir, temo por mi vida. Los periodistas están llamando a la acción ya que los activistas dicen que nueve periodistas mexicanos fueron asesinados solo el año pasado. Mi colega Al Baberstock tiene más información sobre este y otros casos de periodistas asesinados en México. Gracias, Michelle. México ya es el país más peligroso del mundo para ser periodista. El año pasado vimos siete homicidios de reporteros y con tres ya en enero de este año, las cosas no están mejorando. Los eventos han provocado protestas en todo el país por parte de los periodistas, quienes dicen que el gobierno no está haciendo lo suficiente para protegerlos. De hecho, hace dos años el presidente de México cortó todos los fondos federales para los programas de protección de periodistas en riesgo. Se ha iniciado una investigación sobre el homicidio más reciente en Tijuana, pero las causas que hacen que México sea tan peligroso para los periodistas no se están resolviendo. Honduras tiene nuevo presidente esta semana, o mejor dicho, presidenta. Xiomara Castro asume el cargo, pero ya tiene entre manos una crisis creciente. El domingo, el Congreso eligió a dos diferentes líderes. El propio partido de Castro se rebeló contra sus intentos de construir una mayoría legislativa. Esta división amenaza la capacidad de Castro para llevar a cabo las reformas prometidas. Y esta es la reacción de un grupo de mujeres de una de las comunidades indígenas de Guatemala, que celebran la sentencia de cinco ex paramilitares a 30 años de cárcel por abusar sexualmente de 36 mujeres indígenas durante la guerra civil del país. Las mujeres han llevado a cabo una lucha durante más de una década. Fue una victoria emocional. Ahora echemos un vistazo a las historias que estamos siguiendo para la próxima semana. Primero, estamos siguiendo la limpieza de un derrame de petróleo que ocurrió el 15 de enero cerca de la capital de Perú, Lima. Un equipo de expertos de las Naciones Unidas llegó el martes para ayudar a evaluar los daños y proponer soluciones. El derrame de crudo se estima en unos 6 mil barriles y ha afectado a unos 1.8 kilómetros de costa y 7.1 kilómetros cuadrados de mar. El gobierno ha declarado emergencia ambiental y el presidente de Perú, Pedro Castillo, dice que hará pagar los daños a los propietarios de la refinería, la petrolera española Repsol. Y segundo, más de mil policías adicionales han comenzado a patrullar la ciudad de Guayaquil con el apoyo de una mayor presencia militar. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, dispuso la medida en el suroeste del país tras un aumento de la delincuencia. Alrededor de 70 personas han sido asesinadas en solo tres semanas y el gobierno dice que las muertes están relacionadas con la guerra contra las drogas. Las autoridades dicen que el país se ha convertido en un punto de tránsito de narcóticos que se dirigen a Estados Unidos y Europa. Y tercero, seguimos con Guillermo Lazo porque tiene previsto viajar a China en las primeras semanas de febrero. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, también estará en Beijing para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de invierno y realizará una visita oficial con su homólogo chino, Xi Jinping. Ambos buscan afianzar relaciones comerciales y crediticias. Y ahora la respuesta a nuestra trivia de noticias. La respuesta era C. Egan Bernal nunca ha ganado la carrera ciclística Vuelta a España. Es dos veces ganador de grandes vueltas con el Tour de Francia en 2019 y el Giro de Italia en 2020. Los colombianos y los fanáticos del ciclismo mundial velan por su salud pues se encuentra en terapia intensiva tras sufrir un accidente mientras entrenaba en Colombia. El ciclista de 25 años chocó contra un autobús estacionado mientras circulaba a alta velocidad. Para el martes tuvo dos cirugías exitosas y su equipo británico dijo que se fracturó las vértebras, el fémur derecho y la rótula derecha, además de sufrir un trauma torácico y un pulmón perforado y varias costillas fracturadas. Le deseamos lo mejor en su camino hacia la recuperación. Eso es todo por ahora, nos vemos pronto en América Latina Ahora.